Como te digo, la voluntad de Dios, aunque no la entendamos, hay que aceptarlas porque por algo son, entonces nada. Para posteriormente ser trasladado hasta el estadio Pascual Guerrero, son... La plantera destruida, la camioneta del futbolista terminó metros más adelante con visibles daños en el costado derecho. ...salen caminando por sus propios medios, avanzan unos pasos hacia un supermercado del sector. No lo haya tocado porque yo alcance a sacar de Cali. En declaraciones a Tropicana Cali los médicos señalan... Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. La recuperación de sus lesiones podría tardar al menos un mes. Hijo de Freddy Rincón se pronuncia sobre el accidente que dejó sin vida a su padre. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Sebastián Rincón se dirigió a la persona que habría ido conduciendo el vehículo al momento del accidente en Cali para solicitarle que se presente. El futbolista del club Barraca Central de Buenos Aires, quien llegó a Cali por el accidente de tránsito que cobró la vida de su padre, se pronunció sobre el misterio que rodea el caso, la identidad del conductor. Sebastián Rincón le pidió a la persona involucrada y que, presuntamente, manejaba el vehículo, que no se esconda más. Lo anterior, porque tan pronto ocurrió el choque en la madrugada de lunes, huyó del lugar de los hechos. Espero que se sincere. Esperemos que Dios haga justicia y que la fiscalía haga su trabajo. Lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando. Eso me deja muy tranquilo, porque ante las falsas acusaciones la verdad saldrá a la luz, declaró el hijo de Freddy Rincón a medios de comunicación. Sebastián visitó las oficinas de medicina legal, donde permanecía el cuerpo de Freddy. En medio de periodistas y aficionados, dejó unas sentidas palabras por el fallecimiento de su ídolo. Para Colombia se fue un ídolo, a mí se me fue mi padre, mi modelo a seguir, pero siento que tengo un ángel más en el cielo que nos está cuidando. Hay que ser fuertes y él nos va a guiar por el mejor camino, declaró. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!